Isabel es licenciada en Bellas Artes y quería mostrar a todos que existen mundos diferentes. Lo quiso hacer a través de su modo de expresión, el dibujo. Dibujos que hablan de discapacidad, sobre todo de personas con sordera, como ella. Es un mundo diferente, con la seguridad problemática de la comunidad sordera, que participaba conmigo, para que la gente conozca las chinesas. Pero, ¿cómo llevar este proyecto a buen puerto? Esta dibujante granadina recurrió a Goteo Andalucía, la plataforma de microfinanciación colectiva de Guadalinfo en Internet, especializada en potenciar proyectos de innovación social en la comunidad andaluza. Una oportunidad para hacer, de alguna forma, una alternativa, para mover los proyectos, la idea, para la chinesa, concienciar. Guadalinfo Andalucía es una plataforma crowdfunding, una definición alternativa, en la que intentamos dar en cierta medida ayuda en forma de financiación a proyectos que tengan impacto social en la comunidad andaluza. Los primeros pasos de la plataforma han permitido cubrir el objetivo de financiación prevista para 10 de los 12 proyectos que han terminado su campaña. Son básicamente proyectos que, por su actividad, benefician, de alguna manera, socialmente a la sociedad y luego el punto abierto es que, mediante su actividad, sean capaces de generar conocimientos, contenidos, herramientas y que puedan compartirla con el resto de la comunidad. Los proyectos colectivamente financiados en Goteo Andalucía son de muy distinta naturaleza, culturales, de cooperación internacional, ecológicos, desde el cómic de Isabel hasta Villalítica, un centro de experimentación de la prehistoria, pasando por el tercer disco del grupo de rock granadino Cuesta Bajo. ¡Suscríbete al canal!